Hubo otro vidrio roto en un auto y sacada algunas pertenencias de una docente. Hace 15 días fue en mi auto, me tocó a mí, y hace dos meses en una docente del turno tarde. Así que bueno, preocupados, trabajando con la comunidad, porque ayer se identificó una persona, pero bueno, estamos a la espera que policía de investigación actúe. Pero bueno, nos ha desestabilizado emocionalmente, porque uno cree que está tranquila en la escuela y cuando salimos nos encontramos con vidrios rotos, que nunca había pasado en esta comunidad, menos en los horarios que suceden, porque han sucedido a las 12 del mediodía y a las 8, 8 y 5 de la mañana. Así que muy preocupados, pero bueno, esperando que esto pase, que hemos pedido ayuda a las diferentes instituciones. Hoy tramité, hicimos notas a la policía para que esté más atenta a los llamados que hace la escuela, a inspección y a la subdelegación administrativa.